Hola YouTube, bienvenidas al mundo de Camila Adivinen qué vamos a estar haciendo hoy Miren esto Ya vieron cómo está la limoncina por fuera Miren cómo está por dentro Cómo cabe gente aquí Miren el bar que tenemos y todo Eso sí, me dejaron hasta un cartel de Happy Birthday Ve qué buenos son aquí Tenemos agua y hielo cantidad Si nos da sed, estamos súper hidratados Qué comodidad Miren las estrellas que tenemos en el techo Se cambió para azul Comenta ahora mismo allá abajo cuántos colores has visto Y ahora ustedes dirán ¿Y cómo Cami se va a comunicar con el chofer? Simple, repite conmigo Ventana Compadre, ¿qué te haces aquí? Ay, Dios mío ¿Y qué tú pensabas? Que yo me iba a perder esto Mijo, qué clase de pena con el chofer Ve a pagarme el favor Nos vamos a ir a comer tacos Mira a ver si te comportas Tengo tremenda hambre Y aquí nos vamos a pasar 24 horas Así que ¡Chófer, tacos! ¿Y tú no puedes entrar aquí? ¿Puedo intentar entrar? Sí, por favor Y tal vez podremos parar ahí Le estoy diciendo al chofer Oye, que haga un intento Está difícil poder entrar con la super mega limoncina esta Pero bueno, vamos a dar una vuelta ¿Puedes? Creo que puedes Tú es el mejor Ya llegamos ¿Y ahora cómo yo hago para que alguien me venga a atender aquí? Amiguito Amiguito Esto es difícil Es 24 horas sin poder bajarme de aquí ¿Cómo está? Pudiera tener Dos tacos de pollo Dos tacos de res Y un jarrito de mandarina ¿No sé, tú quieres algo? Un taquito, sí Un jarrito La mitad de un taquito Ok Muchas gracias Muchas gracias Oye, qué bien son aquí, hijo Vamos a seguir viniendo aquí a la plastita ¿Qué estás esperando con el Chips? Muchas gracias Fui en esto Es sabroso Muchas gracias Muchas gracias No, Pablo Este es mi favorito Mi jarrito favorito es este Producción, te dejé algo Alabado, dije, qué abusadora Esto es lo que me toca Lo que tenía era Ambrose Muchachos, este es mi bebida favorita El jarrito de mandarina ¿Qué clase idea es esa? La jarrito de mandarina Que es mi favorito Con gar ¿Marrachero tacos? Uy, está bueno ¿Chiquen tacos? Muchas gracias Y listo en que dice ¿Cuánto te debo? No, 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 no Espérate, espérate Déjame darte propina entonces Espérate Gracias A usted No nos regalaron No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Pregunta Para mis seguidores ciudadanos mexicanos ¿Es normal que te le pongan un chicharrón Arriba del taco? Comenta ahí abajo Oye, y pa' mí no hay nada Tú no habías empezado la dieta keto Uy, qué rico estaban esos tacos Ahora me voy a poner a trabajar un ratito en mi agenda Porque si no, se me opinan las cosas de la semana Me tengo que poner a trabajar Y ustedes dirán Cami, ¿pa' dónde tú vas? Ni yo sé Yo le dije Chauffeur Carretera Y nada, aquí estamos Dando vueltas No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Here Campbell Right here Le dije a Campbell Que Campbell ya es socio socio mío Que parar aquí mismo Frenazo Y vamos a comprarle flores a esa señora Vamos Miren qué lindo el carrito de flores que nos encontramos Vamos a tratar de comprarle muchas, muchas flores Muchas, muchas Gracias Producción El primer cubo El otro también El de la blanca con la rosada Te va a caer No, esto cabe Tú vas a ver Cualquier cosa votamos a Bebesote El otro también Producción El otro lo aguantas tú Y vámonos Ay, se me está antojando un masajito Déjame ver en la aplicación esto Y voy a buquearlo Eso sí Vamos a ver si el masajista se quiere subir en la limo Porque yo estoy haciendo este reto Yo no me puedo bajar Campbell Te estoy enviando a la dirección Sí Ay, mi madre ¿Dónde está esta mujer? Me dijeron En la calle esta Y yo no lo veo ¿Y qué viene ahí el masajista, güey? Sí, está bien Eso está cuadrado Y se me dio solo Lo voy a decir a tú Oye, yo dije que era una mujer ¿Estás el masajista? Sí, soy yo Pero yo vi que decía Sam Pensé que era Sam de Samantha No, 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 no Samuel Pónteme la bata Para empezar ¿La bata? ¿La bata es en ropa? Sí, producción Tú, callao ¿A dónde quieres el masaje, güey? En las manos En el cuello La espalda baja Ok Y las extremidades largas Perfecto Vamos a empezar con las manos Entonces Espalda baja ¿Estás seguro? Camila, te está llamando el puch ¿De acuerdo? Producción, me estás interrumpiendo mi relajación Oye, pero se va a poner bravo Esa peluche rosado es para él Me la meto así Perfecto Felicidad la tuya, ¿eh? Producción, me estás interrumpiendo mi momento Bueno, ya hemos terminado Por hoy ¿Cómo te sientes? Súper bien Perfecto ¿Para dónde tú vas? ¿Por dónde te dejo? Aquí mismo Tengo unos clientes en la área Ah, bueno Está bien Nos vemos pronto, Sam Perfecto O sea, gracias Hasta luego Oye, qué hambre me ha dado este masaje a mí ¿Qué tal si nos comemos algo ligero? Una completa Dos tamalitos y tres croquetas Ustedes pueden creer que estamos aquí en el drive-thru En La Limo Lo logramos Yo pensé que no lo íbamos a lograr Pero lo logramos ¿Me puede dar dos croqueticas y dos tamales? Dos croquetas de jamón Y dos tamales ¿Tiene batido? Parteada Una ¿Cuántas mujeres hay trabajando? Dos, tres, cuatro Siete Espérate ahí Ay, gracias, gracias Qué bello Uy, qué bello Gracias Muy amable Uy, qué precioso Uy, qué bello Nada como un batidito de malteada Y unas croqueticas Esto es la vida No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza Soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Yo me he pasado todo el día en esta Limo Y no se me pegó un nodo de comer Y pa' como un amigo nuevo Este oso de miércoles Y te das ilusiones Que tú no cagues en el Rorroid Mis amores Si les gustó este video Regálame 500,000 likes Y vamos a hacer la segunda parte En una limoncina que tiene Hasta jacuzzi Bueno, ya yo me voy a dormir Hasta mañana Hasta mañana